Buenos días, señor presidente. Con su permiso. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 17 de julio del año 2024. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Vamos a presentar dos esta semana y la colaboración con Infodemia. La primera es que el diario Reforma vuelve a la carga a atacar al gobierno y a Pemex con mentiras huachicoleras. El pasado 11 de julio el diario Reforma publicó a ocho columnas, sube 123% tomas de los huachicoleros y destaca que los huachicoleros han hecho coladeras de algunos ductos de Pemex. Eso dice la primera línea de la nota de Reforma, que más bien parece una editorialización y no una nota informativa. Bueno, según esta, las tomas clandestinas para la ordeña de combustibles detectadas aumentaron un 123% en los primeros cinco años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con respecto al mismo periodo de la gestión del licenciado Enrique Peña Nieto. Pemex, en la época de Peña Nieto, detectó 28 mil tomas clandestinas. Este diario conservador quiere hacer creer que, como ahora se detectan más tomas clandestinas, hay más robo de combustible. Pero eso es falso, es una mentira. Reforma compara la cifra de Peña Nieto, pero ha quedado demostrado que en esa administración no se combatió el robo de combustible. En el gobierno de Peña Nieto, en Pemex, había todo un piso de control, de vigilancia de todos los ductos del país. Y cuando pinchaban un ducto, sonaba una alarma. ¿Pero qué creen? Esa alarma podía sonar por semanas y nadie hacía nada. Así era antes. Los gobiernos neoliberales solapaban el robo de los combustibles. ¿Para qué? Porque lo que no suena metálico, perdón, lo que no suena lógico, suena metálico, ¿verdad? En cambio, desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, el robo de combustible ha disminuido 94.2%, lo que ha significado una recuperación de casi 338 mil millones de pesos, mismos que son utilizados para programas de bienestar y obras públicas. Ahora hay que preguntarnos qué hacían con ese dinero que no se recuperaba. ¿A los bolsillos de quién o quiénes fue a dar? Antes se robaban 84 mil barriles de combustibles diarios. Hoy se ha reducido el delito a 4.6 mil barriles diarios en promedio. Esos datos que han representado aquí con frecuencia en la sección de seguridad por el equipo que encabeza la secretaria Rosa Isela, pues miren, ni reforma y casi ningún diario les da cobertura. Pero como se trata de golpear a Pemex, pues ya ven lo que hace el periodismo conservador. Y quiero detenerme aquí porque si vemos esta gráfica va en disminución. No sabemos qué lee reforma o en qué se está basando sus notas, pero aquí está con los datos y no con editorializaciones que se hacen pasar por notas periodísticas. Pero eso no fue lo único. Si me regresan en la anterior, por favor. ¿La anterior? Muy bien. Ahí en la misma portada de reforma aparece, si le hacen zoom del lado derecho, ahí dice que costaría, esa es otra mentira, que costaría 1% del PIB apoyar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. El diario cita un estudio, y ojo aquí, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el cual asegura que de continuar la política energética de este sexenio, financiar a Pemex y a la CFE costaría el próximo gobierno 2.1 billones de pesos en seis años, que equivalen al 6% del PIB en 2023. Pero también es falso. O sea, dos mentiras en la misma portada, una en ocho columnas y la otra ahí mismo. Antes de aclarar esto, miren, ya sabemos de dónde sacan a veces sus fuentes. A veces sus fuentes son anónimas, a veces son fuentes de los deseos. Ya saben, también inventan y ni siquiera ponen la fuente. Pero este Centro de Investigación de la Sociedad Civil, dice, no transparenta su financiamiento, aunque en sus filas tiene a una veintena de investigadores. O lo hacen pro bono. Que nos digan, que nos digan si lo hacen pro bono. Se ha dedicado todo el sexenio a tergiversar datos y estadísticas en medios y hacer críticas a las políticas energética y económica del presidente Andrés Manuel López Obrador. En cambio, con nostalgia, aplauden las políticas económicas del expresidente Felipe Calderón, quien terminó siendo parte del Consejo de la Administración de la filial Iberdrola en Estados Unidos. Y puesta en mena, hay que decirlo, uno de los sexenios en donde se profundizaron las desigualdades en nuestro país. Pero eso no lo vio el Centro de Investigación al que hace referencia Reforma. Pero, dicho esto, vamos a los datos. En estos seis años, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, además de hacer su aporte social y económico al país, al mantener tarifas y precios de combustibles baratos, y de impulsar una cosa muy importante y por la que nos debemos sentir muy orgullosos, sobre la soberanía energética que se ha emprendido en este sexenio, ambas empresas han aportado al erario público 8.7 billones de pesos. Incluso si se les diera un apoyo financiero, como dice el diario Reforma, de 2.1 billones en los próximos seis años, apenas representa el 23 por ciento de lo que aportan a las finanzas nacionales. Aquí vemos la gráfica y el cuadro por año y el total, 8.7 billones de pesos, y tratan todo el tiempo de hacer creer que vamos mal, pero no, vamos muy bien y se va a lograr la soberanía energética. La segunda nota es un bonito nado sincronizado de mentiras para decir que en México es el tercer lugar mundial en desempleo en los jóvenes. El 14 de julio pasado, el Universal y FOBAE, que miren, este medio de comunicación que no sabemos si es un medio de comunicación, una agenda, un portal que se hizo para golpear a gobiernos progresistas, miren, no lo sabemos. Que ellos mismos nos aclaren qué hacen, de dónde salieron. Pero bueno, ellos son unos de los clientes favoritos de esta sección de quienes quieren las mentiras porque se la pasan difundiendo, pues, cuánto bulo pueden publicar. También estuvo en Consulta Veracruz, el Heraldo de México, cadenas de radio, como XBT Radio, Cadena Política y algunos otros más. Miren, al chisme, hasta le entró un diario deportivo. Si me pasan la siguiente, por favor. Le entró un diario deportivo. Bueno, ya nada más publicar ahí, tener unas cuantas vistas, o por qué lo hacen, también que Récord nos diga por qué en un diario deportivo hay una nota así. Pero bueno, continuemos. Ellos publicaron notas con la misma información y el mismo enfoque discriminatorio. Hay que decirlos, hay que ver cómo cabecearon estas notas. Ellos afirmaron que México tiene el tercer lugar en ninis, de jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian y trabajan. Pero esto es una mentira. Además, estos medios encabezaron sus notas con titulares como México, tercer lugar en ninis. Compañeros, además de que mienten, estos medios estigmatizan y discriminan a los jóvenes mexicanos llamándoles ninis, es decir, que ni estudian ni trabajan. No aprendemos, ¿verdad? No aprendemos. Ahí están los medios discriminando jóvenes. Lo destacado es que todas esas notas se basan en una mentira construida, y esta mentira sí está construida deliberadamente para descalificar los resultados del gobierno federal. Los medios transcribieron casi íntegro el boletín emitido por la organización México Evalúa, que toma como base un estudio hecho en 2013, pero que lo hizo pasar como actual. Por cierto, en México Evalúa participa Luis Rubio, un articulista conservador del Día de Reforma, que también fue ex asesor de Hacienda. Ya saben, estas fichitas que perdieron sus privilegios andan escribiendo en contra de la 4T, y son bastante malquerientes, ahí también por ahí anda replicando un día sí y otro también esta información, porque será el señor Claudio X. González. Pero esto resultó una mentira, lo publicado de los jóvenes mexicanos. No lo decimos nosotros, vamos a los hechos. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es el tercer lugar con menor desempleo juvenil, con 5.2% de la OCDE, solo por debajo de Alemania y Japón. Miren, Claudia X. González, ya sabemos que le encanta mentir en contra del gobierno federal, y que es uno de los odiadores más acérrimos del presidente. Pero pues ya, o sea, échenle un poquito más de coco. Y miren, aquí destacar una cosa que nos da mucho orgullo, porque México es el país de la OCDE, este también son, nuestra fuente es la OCDE, en su análisis de empleo de 2024, México es el país con el desempleo más bajo a escala mundial. Vamos a ver esta gráfica, por favor. Mucho orgullo. Con 2.6%, seguido de Japón, Corea del Sur, Alemania, Israel, Países Bajos, Noruega, Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Austria, República Eslovaca, Dinamarca, Bélgica, etc. El país con mayor tasa de desempleo es España, pero sí es un orgullo, la verdad, decir que no solamente se equivocan, sino que todo lo ponen al revés, y estos son los datos reales. México, además, es el tercer mejor país en empleo para los jóvenes de la OCDE, y es el que menos desempleo en general tiene, 2.6%, igual que Japón, aquí lo vemos. La población desempleada de 15 a 29 años, hasta mayo del 2024, con datos serios, no con estudios patito, representa el 1.3% de la población económicamente activa en nuestro país. A esta realidad también contribuye el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y ahí ya, miren, yo sé que esta nota les va a causar mucho malestar, porque además de mentirosos, pues los exhibimos, quienes se sacan ahí notas y datos donde, no sé, debajo de las piedras, quizás. Porque Jóvenes Construyendo el Futuro, a la fecha, ha atendido a 2.9 millones de jóvenes, y esto hay que decirlo también, superando la meta inicial de este sexenio. En dicho programa se han invertido más de 127 mil millones de pesos. Y aquí ya, van a gritar en frente de su pantalla, porque de estas personas que están inscritas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 7 de cada 10 beneficiarios del programa, son contratados por las mismas empresas mexicanas y extranjeras que los capacitaron. Pues así, las mentiras de Claudio X. González, de Luis Rubio y de los medios, que siguen prestándose como caja de resonancia para las mentiras, en una cosa tan sensible como la atención a los jóvenes, que ha sido una prioridad en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esto terminamos la sección, no sin antes presentar la colaboración con Infodemia, sobre las mentiras lanzadas contra Pemex en días recientes, que son muchas. Vamos a verlo. A pesar de los resultados de petróleos mexicanos en todas sus áreas, desde la administración, la exploración y la refinación, medios de comunicación, comentaristas y políticos de oposición sostienen tres mentiras sobre Pemex. Uno, falso que Pemex opera con pérdidas. O sea, ya Pemex no es esa empresa, esa vaca lechera que les sacaban todas de la ubre para financiar el gasto público. No, no, definitivamente ya no le va a quedar. Al revés. Toca hablar de Pemex y el barril sin fondo, en que se ha convertido la principal empresa paraestatal del gobierno mexicano, que también, al mismo tiempo, aparece dentro de las 100 empresas petroleras del mundo como la peor económicamente hablando. Estaría, si fuera privada, estaría quebrada. Y Pemex, Joaquín Pemex es una bomba de tiempo. Así de plano una bomba de tiempo. Como parte del constante ataque en contra de la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, se repite la mentira que asegura falsamente que Pemex es un barril sin fondo que opera con pérdidas. Sin embargo, Petróleos Mexicanos reportó en los últimos tres años una utilidad neta superior a los 159 mil millones de pesos. Dos, falsas implicaciones negativas por el recorte en la exportación de crudo. Los precios del petróleo están subiendo. Hay una tendencia para que suba el precio del petróleo. Y Petróleos Mexicanos decide, en contra de la lógica y del sentido común, que va a exportar menos petróleo. Porque van a dejar ese petróleo pesado, que no es muy bueno para hacer gasoneas, que es muy caro de refinar, lo van a dejar porque ahora sí parece que ya va a comenzar a funcionar la refinería de dos bocas. Otra mentira difundida es la que asegura que el recorte de exportaciones de crudo de Pemex tendrá consecuencias negativas en la economía del país. Esto es falso. El Plan de Refinación Nacional contempla la sustitución de exportaciones de crudo para que el Sistema Nacional de Refinación procese diariamente 1.452.000 barriles de petróleo, dando como resultado 1.228.000 barriles diarios de combustibles. Además, las ventas de Pemex en el mercado interno de combustibles han aumentado y durante el primer trimestre de 2024 representaron el 75.5% de todos sus ingresos, una fuente estable y permanente que contribuye al fortalecimiento financiero de petróleos mexicanos y a la economía mexicana. 3. Falso que la deuda de Pemex aumentó y es inmanejable. Bueno, son tres o cuatro datos centrales los que demuestran que en este cierre de sexenio el desastre que ha sido la política energética y sobre todo la administración de Pemex. Para comenzar, su duda deuda, la deuda de Pemex creció en lugar de reducirse. Hoy debe más y nada más ni nada menos que 106 mil millones de dólares. Si fuera una empresa privada, Pemex ya tendría que haberse declarado hace bastante tiempo en quiebra. A lo largo de la actual administración se ha asegurado falsamente que la deuda de Pemex no se puede manejar y pone en riesgo a la empresa y a las finanzas del país. El saldo de la deuda de Pemex ha disminuido 30 mil millones de dólares durante el sexenio. Mientras que el gobierno federal ha realizado transferencias a Pemex por 952 mil millones de pesos, Petróleos Mexicanos ha realizado pagos de impuestos y derechos al gobierno de México por más de 4 billones de pesos, lo que significa una contribución neta de más de 3 billones de pesos. Infodemia. Es cuanto, señor presidente, todas y todos tengan un buen día. A leerle.